buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos con el tío cristian vamos a por ella vamos a recoger los dorsales de la asparta lor vamos registración registro 331 cristian 339 yo vamos a ver cristian todo bien y el mío 339 ya no hay marcha atrás ya para que nada siempre para adelante juan maría sí sí todo bien bien suerte vamos a lo que me entras aquí siguiente o a ver sí 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 pues que será ahora el certificado médico por aquí para sí o Vamos a ver, te pedían un certificado médico que lo tenías que hacer. Sí, Jiménez Jolens. No te ponen que. Ahí está. Ya lo tienes preparado, ¿eh? Sabía que me van a pedir. Y ya está. Voy a ver el tío Cristian. Me tocará firmar ahí. Cada vez hay menos marcha atrás ya, ¿eh? Ahí. ¿Supporters? ¿Supporters? ¿Crued members? 3-3-1. ¿Supporters no? No, no, no. No, no. ¿Supporters no? Ok. Supporters no, este año lo hacemos ahí. Only only. Tenemos dos mil bolsas para dejar. Todo ok. Cristian todo ok. Ok, todo perfecto. Vamos a ver aquí la bolsa. ¿Tú tienes un car? ¿Crued? ¿Crued? Car, car, car. ¿Crued? ¿Crued el coche? No, el coche. Luego. Ah, la bolsa entonces ahí. No, car, car luego. Aquí no. Será aquí. Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes un break o un break? ¿Sí? ¿No? ¿Aquí? ¿Aquí? Si venía aquí me ha dicho que el CAR Claro que lo tienes aquí, 331 Claro ¿Están los dos aquí? Aquí está 331 339 339 Ok Diga 339 Ok Ahora sí Me ha dicho CAR y yo CAR no Pero... Hola Hola 339 339 Sí Ok ¿Es para usted? Sí Ok 30 minutos antes del inicio, presiona el botón de encendido solo una vez Ok Y luego guarda su bolso Así Azul y verde es perfecto Ok ¿Vale? Azul y verde es perfecto Sí Ok Pues ya tenemos otras cosas ¿En el cinturón? Sí Vale Y... Ok ya ¿Es para esto? Pues ya está arreglado Y aquí tenemos Todas las bolsas De andar con el tío Cristian Vamos a hacerlo de las botellas Que os lo voy a explicar Básicamente cómo se hace Sí Voy a hacerlo con estas Yo me he traído Yo me he traído Ah Ya me dejaba Esto Ahí Lo de las botellas es sencillo Aquí tenemos Por si alguna vez queréis venir Aquí Si os fijáis Pone cp4 Cp15 Cp19 Yo tengo que coger la botella Cp60 Coges la botella Y al cp60 La metes ahí La botella Cp48 Aquí Vienes aquí Y... Y metes la botella 57 Vamos a buscar el 57 Este no 57 Ahí Y así lo tengo que hacer Con las 24 botellas 47 48 47 Ahí Otra botella 71 Aquí Aquí 65 Aquí Esta es con gel 74 Aquí 73 En esta no hay nada Prácticamente Estas son del final Que son casi Los últimos 3 km Pues ahí Aquí Metemos La botella Y nos falta La cincuenta y dos Que tenga cincuenta y dos Aquí Cincuenta y dos Vale Y primera bolsa Ya la tenemos Ya la tenemos Vamos a por la siguiente bolsa Te hemos vaciado una ¿La te ayudo? No O coge esas Lleva la de Cataluña Ahora vamos a por las siguientes Mira, meta de Cristian Las grandes Álex Álex Un nudo para que no se habla nada Por si acaso Pero no te hagas tampoco un nudo Que luego Así mira, aguanta esto Traigo un nudo Para que pierdas tiempo Y luego te pillo Un lazo así Ya está Y esta es La 32 La 32 La 32 Vamos a por la cincuenta y siete ¿No? Si 75 Esa es la última bolsa Esta es la de meta Esta es la de meta Esta es la de meta ¿No? Si La última, la última La última La de meta La última, la última Ahí 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 La última ¿Qué números son esos? 47 Desde laева 49 45 45 ¿Qué números son esos? 5 6 ¿Qué es la botella? 45 ¿Qué�ию? 45 No, nadie tiene que misiones entry 43 Claro aquí vemos a Tomás buscando la bolsa de basura aquí nuestro soporte, la conductora del coche y la última que esta va vacía pero es cuando se hace de día para quitarme la mochila y todas las cosas el frontal y todo, dejarlo aquí que esta es la 68 y ya está, ahora me falta seguir poniendo botellines vamos a coger los botellines y aquí estamos, a ver el 15 aquí veis, la gente se deja pues las cosas, una gorra, geles la gente se deja otra botella vamos 29 aquí 22 aquí aquí 32 32 aquí que era esta y la voy a poner la botella dentro a ver voy a poner la botella dentro y si no, ahí aquí así así ya que si no después ya le hago un nudo aquí aquí 32 las siguientes botellas la 19 aquí 38 38 38 38 38 aquí la 12 12 ahí la 4 aquí aquí la 40 40 aquí aquí 27 aquí la 8 aquí aquí y la última con energy shot el 43 43 43 aquí pues ya lo tenemos ya lo hemos dejado todo ahora está ahí a víctor dejando sus paquetes él lo ha dejado bolsas zip en cada bolsa zip pues tiene lo mismo o botella o gominola guayaba files pastilla de sal y aquí el tío cristian que se ha copiado también de las botellas yo de los buenos siempre me copio de los buenos de aquí más botellas vamos y eso es todo ya no hay excusas de aquí viene Iñaki que va al revés de aquí la camiseta que se me ha olvidado que se me ha olvidado en serio bueno pero la he dejado allí arriba la has dejado allí o sea te vienes a desayunar con la camiseta y ahora para la foto te la se te olvida pues ya te vas puesta pero he corrido me he duchado y la he liao la he liao ya ves ya ves de locos bueno pues eso es todo vamos a ver aquí un poco un poco pero bien aquí están el tío cristian sí que está tranquilo he visto ya ni te digo ya está listo también has dejado todo en todas botellas en todos me he dejado tres en sitios que no va mal mal ya ya